En Flagrancia fueron capturados tres hombres de 21 años y dos mujeres de 21 y 23 años de edad, quienes hacían parte de una banda delincuencial conocida como Los Puenteros. Se efectuaron cinco capturas en el barrio La Esperanza de la Comuna 5. Estas cinco personas hacían parte de una organización delincuencial denominada Los Puenteros. Era allí, en este puente del barrio La Esperanza, donde se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas y en un trabajo que inició por apoyo de la red de participación ciudadana, que se adelantó la investigación y dimos con la captura de estas cinco personas, dos mujeres, tres hombres. Los detenidos se dedicaban a la venta de estupefacientes en este sector de la ciudad. El coronel indicó además el modus operandi de los cinco sujetos detenidos. Se le incautaron 189 dosis de droga, igualmente una gramera y sustancia alucinógena. La Policía Nacional continuó su lucha frontal contra el porte y tráfico de estupefacientes y delincuencia en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Desde allí tenían cada uno un rol. Entre ellos había un campanero, como llamamos, pero igual habían unos distribuidores que se encargaban precisamente de la comercialización alrededor de este sector. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.